¡Bienvenidos al gran concierto de Tasha, el show más esperado de todos los tiempos! ¡Tasha baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! ¡Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock! Un saltito y un pasito, despacito y acelero, una vuelta y una mueca, yo camino, yo me muevo. No paro de las vueltas y doy palmas con las manos, con los pies voy al revés. ¡Ahora grito, ahora canto! ¡Todos a dar saltos, todos a dar saltos! ¡Tasha baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! ¡Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock! ¡Ahora todos congelados y como pingüinos damos pasos a los lados! ¡Mira cómo bailo, inténtalo! ¡Es muy divertido, hazlo como yo! ¡Y doy palmas con las manos, con los pies voy al revés! ¡Ahora grito, ahora canto! ¡Todos a dar saltos, todos a dar saltos! ¡Tasha baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll! ¡Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll!